Cantando con el entendimiento. Historia del himno Santa Biblia para mí. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas capítulo 24 versículo 27. Las escuelas dominicales fueron fundadas por Ronald Reichelt en Inglaterra durante 1870. Esta práctica, que comenzó por la preocupación de la enseñanza a los niños, rápidamente se expandió. Ya que no existía un sistema de educación y los niños no sabían leer, ni mucho menos conocían o habían visto una Biblia. La práctica de enseñar en las escuelas dominicales generó la interrogante, ¿qué enseñaremos? Algunos pensaron que era mejor que los niños memorizaran los principios de la doctrina cristiana en forma de preguntas y respuestas. Pero Reichelt y un joven maestro de escuela dominical llamado John Burton simplemente enseñaron la Biblia. Y si necesitaban enseñar a los niños a leer, también usaban la Biblia para hacerlo. Estas prácticas se hizo conocida y se expandió de tal manera que se utilizó la escritura para la enseñanza bíblica y doctrina de cada iglesia. Este himno demuestra claramente la importancia que tienen las sagradas escrituras para nuestras vidas y lo que debe ser para nosotros. La letra fue escrita por John Burton, quien nació en Inglaterra el 26 de febrero de 1773. Participó activamente en la iglesia y con una preocupación en la enseñanza de los niños de la escuela dominical. Tomado y adaptado de Worldwise Imns, Daniel Figueroa Tapia Rojas, hermano en Cerro Verde, Chile. Revista Fuego de Pentecostés, número 1093-2020. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres paro que a mi pie, vas guiando por la fe, a las fuentes del amor, del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora la almohada cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé, que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro a ti.